Música Música Y luego el estimido... Bien, el estimido también, hemos calentado con el na na na, estás frío, frío También, cada una que le diga cada una como quiera Va a quedar bien de todas todas Hoy por fin va a quedar bien ¡Ven a Jesús! ¡Muy bien! ¡Ven a Jesús! 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 ¡Ven a Jesús!